Más fármacos de recetas médicos es porque menos sabe. ¿Por qué? ¿Por qué crees que pase eso? O sea, como no sé qué te puede pasar, no tengo bien claro cuál es la evolución de la enfermedad, entonces te doy esto, te doy esto, por si acaso, por si acaso, por si acaso, entonces cubro todas las posibilidades. Una lista de por si acaso. Una lista de por si acaso, porque no sabe exactamente qué va a suceder, ¿no? Entonces, a más receta, menos conocimiento. Casos como los hoy revelados evidencian que algunos malos médicos motivados por intereses económicos podrían recetar medicinas de forma inadecuada, complicando la salud de sus pacientes e incluso provocarles la muerte. El sector salud continúa en emergencia.